Yo soy la Cone La seta, la glocky, la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existe mamones, cabrón, soy la Cone La seta, la glocky, la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete y tambores Cabrón, yo soy la Cone, yo soy la Cone, yo soy la Cone Tengo las conexiones pa' las libras y las balas pa' disparar Todas las esquinas tienen mis nombres me siento like Pablo Escobar En la noche mamá reza y yo le juro que no me va a pasar La vida te da sorpresa, coge temor que el demonio es real Tengo la Cone y tambien tengo la .40 cargada ready pa' todos Los Chocones, no ves que yo soy de Caracas y aquí hablan la liga Los Menores, en tu barrio nacen doctores, en el mío y barrios y ganadores Tengo un V de esta F9-2 porque la Glock se cayó con los Johnny Desde pequeño yo estoy tras el money, invierto por oso en las libras de Chronic La niña me pega los blones, los prende y el bicho mío se los come Soy Baby Ruth repartiendo con rones, soy Baba Prehu, jevi en los leones Dice que le da corte con su novio que también me escucha, pero ella se pone Y la parto bien rico como se supone, para protegerme yo uso condones Me dice que quiere que le haga chupones, se fue pa' Cali pa' hacerse los melones Me lo mano soy así, gano millones, millones de fanáticos y mamones Para el trap latino soy como el japonés, díselo en la yo que tengo la Cone La Z, la Glock y la Peppa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone En mi combo no existen mamones, cabrón se la cone La Z, la Glock y la Peppa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete y tambores Cabrón yo soy la cone, yo soy la cone Me llama mi equipo que cuide la cone Gracias al disco la familia come Tú llenas de odio, que Dios te perdone Toda la fanaticada está esperando que corone Mi madre está en la casa esperando que yo corone Y ando calmadito pero mejor no se asome Pasa el tiempo y que violento está poniéndose mami Las cosas por aquí, no se meta pa' quemar lo mío Que ando protegido, yo se lo advertí El juego es mío, yo lo decidí Me cerró la puerta pero yo la abrí Hablaron de mí, de LeCode lo vi Yo quise ser tigre, pinche Chapulí AK-47 Fully Semi Si te pones payaso pa' ir como Remy Dos peines Mickey Mouse porque hable de mí Envidiosos de esos si yo tengo meni No les hago caso, no dejan ni un penny Tú sigues comprando ropa en JCPenny Mi camisa Gucci, la correa Fendi Ven carajo, una combi de Nike y la tenis Yo soy la cone, cabrón que no se te olvida Y si no me crees me preguntale a tu dealer Ponciendo un poquito a poco pagando los piles Problemas y putas Eso tengo ni idea Yo soy la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones, cabrón se la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peines de tambores Cabrón yo soy la cone Yo soy la cone, yo soy la cone